Y tras todos estos versos Que ahora mismo voy Y hechizado en este encuentro Forjándolo estoy Y tras un muro de cemento Permitidme dar Todo el canto y un soneto Que no vais a estar Y fue sumiso y conciso Su canto de sirena Cuando yo me andaba atrás Y por el prado sin problema Una cadena que me condenó Con decoro este alma Que me hizo fiel al dar Más, más por esos tonos Que suenan al dar palmas Delicante y transparente Como agua que viera en el mar Tan divina y elocuente Como vital y caudal Y tras todos estos versos Delicante y transparente Como agua de manantial Reluciente y elegante Como flor que fluta en el mar Tan divina y elocuente Como vital y caudal Y tras todos estos versos A veces yo siempre sé Y me mantuve cuerdo Hechizado en este encuentro Siempre estoy Atrapado en tu silueta Yo aquí voy Su canto de sirena Cuando yo me andaba tranqui Por el prado sin problema Una cadena que me condenó Con decoro este alma Que me hizo fiel al dar Más, más por esos tonos Que suenan al dar palmas Dice la musa inmortal Y yo La musa inmortal Delicante y transparente Como agua de manantial Reluciente y elegante Como flor que flota en el mar Tan divina y elocuente Como vital y caudal Y tras todos estos versos La musa inmortal Delicante y esperante Como agua de manantial Reluciente y elegante Como flor que flota en el mar Tan divina y elocuente Como vital y caudal Y tras todos estos versos La musa inmortal Delicante y elegante